bienvenidos a la radio terrícola me encanta la radio pero creo que te has confundido este es un programa de tele hay simón otra vez que no me entiendes hablo del reportaje sobre una emisora de radio donde los protagonistas son las personas con discapacidad es un proyecto muy interesante de la fundación en vera estoy deseando conocerlo estamos escuchando radio terrícola ha quedado bien radio terrícola nació hace seis años quería ser un espacio para la expresión de las personas con discapacidad intelectual maría josé confiesa porque le gusta hacer radio porque puedo expresar mis sentimientos porque puedo hablar con claridad con personas como vosotros porque puedo hablar con toda la libertad del mundo y expresar mis sentimientos y mis miedos hacia hacia otras personas contar lo que a mí me pasa o lo que me ha pasado lo que me va a pasar no porque no lo sé este es un proyecto de la fundación en vera durante el confinamiento consiguió conectar a las familias que no se podían juntar imagínate lo que significó muchas de esas intervenciones en la radio cuando la familia que estaba fuera podía hablar con los suyos aquí dentro y además era algo pues fueron momentos muy emocionantes tienen programas de todo tipo fran colabora en el espacio con la música a otra parte y le gusta pinchar discos por ejemplo a mí lo de la música otra parte me gusta lo que pasa que a veces pues pues este pasado siguiente que es que yo el grupo que más trabajo más es el petro boy también trabajo otros grupos también trabaja juega simple maina pin floy también a yo le no una por macarney también es que este tiempo atrás está usando a simón y garfunkel incluso hay un programa de terapia en directo su objetivo es ayudar a otras personas que vivan situaciones parecidas a las de quienes hablan con un terapeuta aunque parezca que efectivamente se puede hablar de partes muy íntimas al final es justo al revés yo creo que lo que lo que han querido hacer también hay las personas que participan en él es contar sus propias experiencias y sus vivencias para ayudar a otros porque al final es un poco lo que hablábamos antes podemos ser las personas las personas con discapacidad podemos ser esos a los que nos ayudan pero también podemos ser nosotros esas personas a las que ayudan ayudemos a través de la radio también hay un programa de cotilleo hacer radio del corazón fue una decisión espontánea de las personas nuestra parrilla es muy orgánica entonces los programas realmente no los decidimos nosotros estableciendo un guión o viendo qué es lo que puede interesar o no realmente hay cosas que surgen surgen de la manera más mágica y ahora con esto después de la pandemia los chicos de la residencia y del centro ocupacional tienen que estar separados pues por llevar grupos burbuja y demás y a mí me ha tocado estar mucho con los de centro ocupacional entonces un día pues comentándoles oye me tenéis muy desatendido algún marujeo algún algo algún tal y me decían bueno bueno la de cosas que han pasado y de repente eso es un chispazo para decir hay que hacer un programa